Los 5 mejores juegos de mesa, adivina quién soy. He estado jugando al quién es quién de Hasbro Gaming, y es genial. Me ha encantado el juego de preguntas, y el desafío que representa tratar de adivinar el personaje secreto de tu oponente, eliminando a través de preguntas a los personajes que no sean relevantes. Además, es fácil de jugar y muy divertido para todas las edades. La calidad del tablero y las tarjetas es excelente, y las reglas del juego son muy claras. Muy recomendado para pasar el rato con amigos o familiares. Este juego de mesa de Falomir ha sido un gran éxito en mi familia. Con la consigna de, ¿qué soy yo? Tratamos de adivinar cuál es el personaje que el jugador en turno tiene en su tarjeta en la frente, haciendo preguntas sí o no. Es un juego bastante divertido y emocionante, especialmente cuando alguien está cerca de adivinar el personaje correcto. Además, su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar en viajes o para jugar en cualquier lugar con amigos y familiares. Definitivamente lo recomiendo. Este juego de mesa educa, érase una vez. La vida es increíblemente educativo y divertido para toda la familia. Tiene más de 300 preguntas sobre anatomía y biología, y me encanta cómo nos enseña sobre el cuerpo humano de una manera entretenida y atractiva. Las ilustraciones son coloridas y atractivas, y las preguntas son variadas y desafiantes para jugar con niños de 6 años en adelante. Realmente disfrutamos jugando, y aprendiendo juntos, y estoy seguro de que este juego será una forma fantástica de ayudar a los niños a aprender ciencias de manera divertida. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado este juego de mesa educa, adivina que imito y me ha encantado. Es perfecto para jugar en familia o con amigos, ya que es muy divertido e interactivo. La dinámica del juego es sencilla, se trata de imitar personajes o situaciones y el resto de jugadores deben adivinarlo. Además, tiene una gran variedad de tarjetas para jugar durante horas sin aburrirse. Lo recomiendo para todas las edades, ya que es muy fácil de jugar, y puede ser muy entretenido para niños a partir de 6 años. Unas risas aseguradas. Me encantan los juegos de mesa educativos y este de educa, Érase una vez. La vida, es increíble. Tiene más de 500 preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano, y 5 temas diferentes para aprender mientras te diviertes en familia. Además, a partir de los 6 años, es apto para toda la familia. Nos ha encantado aprender sobre nuestro cuerpo, y sentir que estamos jugando al mismo tiempo. Lo recomiendo muchísimo para aquellos padres que quieran una forma divertida, y diferente de pasar tiempo con sus hijos mientras aprenden. Nos vemos en el próximo video.